¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Parte 4 de estos videos para entender el proceso de independencia. Hemos comprendido entonces que no tiene nada que ver aquello que fue conquistado en el siglo XVI, el señorío Mexica, no tiene nada que ver con aquello que se independiza en el siglo XIX, que es la nueva España. Hemos visto que no es una continuidad histórica, no es que el México del siglo XVI retome el rumbo en el siglo XIX, sino que la población mezclada, mestizos y criollos derivados de la conquista, son los que forman este país. Claro que el proceso lo culminará Iturbide, no Miguel Hidalgo, pero estamos en la semana de Miguel Hidalgo, así es que seguiremos hablando de él. Un criollo, que esa es la otra parte que habíamos señalado, la única clase social de Nueva España que tiene la capacidad de un movimiento de independencia son los criollos, que hasta 1808 estaban demasiado cómodos para levantarse en armas. Después de una serie de reformas administrativas que no les gustan a los criollos, más el vacío de poder generado en España por la invasión de Napoleón Bonaparte, más la gota que derrama el vaso, el asesinato colgado de un farol de Francisco Primo de Verdad por proponer la autonomía, busca ese video, todo eso, por cierto, también está en el misterio del águila. Pues todo eso ya genera el descontento que finalmente nos lleva a un levantamiento. El levantamiento de independencia no tiene que ver con Miguel Hidalgo, en realidad es una conspiración organizada por el co-regidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y un dragón de la reina, Ignacio Allende, que finalmente invitan al párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, porque es carismático, porque es culto, porque la gente lo sigue. Un movimiento que no pretendía levantarse en armas, un movimiento que pretende demostrar tal fuerza ante la élite de gachupines que no tengan más opción que ceder el poder. Eso es lo que se buscaba, en teoría. Ahora, al parecer, y sin que nunca nos haya quedado claro por qué, se supone que es descubierta la conspiración de Miguel Domínguez, de Ignacio Allende y de Miguel Hidalgo, y que entonces Miguel Domínguez tiene que empezar a hacer algunos arrestos para guardar las apariencias, encierra a Doña Josefa en el sótano de su casa, y cuando Ignacio Allende está diciendo, bueno, pues vamos a dispersarnos y vamos a reorganizarnos, y vamos a ver cómo le seguimos haciendo, es cuando Miguel Hidalgo, que lleva meses acopiando armas, dice, no, se acabó, este es el momento de vengarme de los españoles, como ya expuse también en otro video, porque nunca, jamás mencionó la palabra independencia. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo, según casi todos los cronistas? Estamos hablando de un cura que se planta afuera de la iglesia y les grita, americanos, porque no existe el concepto mexicanos, americanos, y les habla de que Napoleón ha invadido España y demás, y entonces grita, ¡Viva Fernando VII! Ahí está el tema, ¿no? Este movimiento de independencia de España empieza con un ¡Viva el Rey de España! No tiene sentido. ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Se puede referir, dicen algunos, al gobierno de los Bonaparte, que han usurpado España, o al gobierno de los peninsulares en Nueva España, que no le permiten a los criollos ser ellos los que gobiernen. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva el Rey de España! ¡Muera el mal gobierno! Sin que esté claro cuál era ese mal gobierno. ¡Viva la América! La América septentrional, el virreinato de Nueva España, porque así se llamaba y no se llamaba México y nadie le decía México. ¡Viva la Virgen de Guadalupe y viva nuestra santa religión! Difícilmente tiene algo que ver con la independencia. ¡Viva el rey de España! ¡Viva el rey de España! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! El de los gachupines aquí, probablemente. ¡Viva la América! ¡Va así de abstracto! ¡Viva la Virgen de Guadalupe y viva nuestra santa religión! Porque existen estas ideas de que, claro, el gobierno de los Bonaparte van por ahí destruyendo la religión. Cosa que al principio era cierta para 1808. Ya no lo era. Eso es lo que grita Miguel Hidalgo. No tiene nada que ver con la independencia. Su movimiento empieza el 16 de septiembre de 1810. Y él ya fue capturado en enero de 1811. Luchó cuatro meses de una guerra que nos dicen que duró 20 años. Y jamás habló ni de independencia ni de libertad. ¿Tú crees que es el padre de la patria?